Estuvimos con los campesinos del Catatumbo, viven en casas de tablas, sin agua, sin baños y con muchas necesidades. Tenaz, las viviendas no tienen un baño. Presidente del Senado dice que el Catatumbo debe ser un laboratorio de paz, campesinos esperan agenda social. Hasta a Tibú no se le ve progreso, esto cada día más es peor. Conductores borrachos serían castigados severamente para que su delito no sea excarcelable. Aquella persona que maneja ebria es un irresponsable, no es un enfermo mental. Ingresamos a la cárcel en Santa Marta, donde los discapacitados viven un verdadero viacrucis. Tengo osteoporosis y he sufrido dos branturas aquí. Jenny Paola Flores tiene 13 años, sufre de parálisis cerebral y carece de atención médica. NS Noticias la encontró en las selvas del Güenia. Hay veces yo tengo que ir, dejar botas bellas porque no tiene que cuidar. A la hora de contratar no debería ser un requisito la libreta militar, argumenta senadora Alexandra Moreno en proyecto de ley. Para que los empleadores puedan utilizar todos estos jóvenes. En los trinos nuestros televidentes se refieren a la participación de las víctimas en las mesas de La Habana. Y les tenemos lo que trinan los senadores en la red. En Para Contar Espere, ¿cuándo se conocerá el informe a la Comisión de Paz del Congreso? Y la dedicatoria musical al senador Mauricio Espina. Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. Avanzan en Cúcuta los diálogos que buscan crear una agenda social para el Catatumbo. El Senado, como garante del proceso, está atento a estos resultados. En el SNS Noticias se encontró en Tibú un par de campesinos que luchan día a día por salir de la pobreza que los agobia. Carlos Higuita nos cuenta. Ismael Correa es un campesino de Tibú dedicado a la pesca, pero dice que el producido no le alcanza, pues tiene a su cargo a nueve personas. A mí me toca todos los días de siete a dos de la tarde sin almuerzo, sin desayuno irme a pescar para sobrevivir con esa familia porque es que no tengo, no cuento con un recurso. Situación similar vive Benito, otro campesino que le ha tocado padecer la pobreza por décadas. Nosotros vivimos en puras casitas de tabla, pisos de tierra, no tenemos alcantarillado, tenemos un acueducto que nos manda agua de ecopetrol, un pozo de ecopetrol que nos llega el agua es medio tratada, caliente a una temperatura bastante alta. Esta es la casa de Ismael, igual a la que relató Benito, sin piso, sin agua, sin paredes dignas. Muy tenaz, las viviendas no tienen un baño, el alcantarillado, las aguas negras tienen que hacerse hacia la carretera, botarlas a la vía porque no hay a dónde echarlas, no hay pozos éticos. Doña Ángela Correa dice que no se imagina cuál será el futuro de sus hijos en estas condiciones. Como era, estamos ahorita acá bien fregados, como era el futuro de nuestros hijos, más llevados. Hoy ellos le piden al gobierno que invierta socialmente en su región, que puedan ser propietarios de tierras, que no los estigmatice de guerrilleros y sobre todo que otro sol desalumbre a sus hijos. El Catatumbo, en Norte de Santander, una región históricamente olvidada, está en medio del conflicto armado, el narcotráfico y el contrabando. Aquí, una radiografía de lo que está pasando en esta región del país. El Catatumbo es una región integrada por siete municipios del norte de Santander, su área total es de 346.000 hectáreas, de las cuales 3.300 están dedicadas a la producción de coca. Ante el abandono estatal, dicen los campesinos que no les quedó otra opción. Un kilo de coca para un campesino se convirtió en un alcalde, en un gobernador y en un presidente de la república. Quiere decir que ese es el gobierno del Catatumbo. Aquí la mitad de sus 300.000 habitantes son pobres, el nivel de necesidades básicas insatisfechas supera el 74%, los índices de analfabetismo son del 20% y solo el 27% de la gente tiene cobertura de agua potable. Esto no ha cambiado, esto sigue igual, esto no se le ve progreso, a esta tibu no se le ve progreso, esto cada día más es peor. La salud, la educación y también la vivienda están en precarias condiciones. Otra de las preocupaciones de la gente aquí en la región del Catatumbo es el pésimo estado en que se encuentran sus vidas, por eso hacen un llamado al gobierno para que también solucione este tema. Eso no es una vía, no es una carretera, eso es una trocha lo que hay de Tihuacúcuta. Los voceros de los campesinos del Catatumbo dicen que todos sus problemas serían solucionados si esa región se declara como zona de reserva campesina. Actualmente la cobertura en salud para la región equivale a cero médicos por cada 120.000 habitantes. Con nuestra zona de reserva campesina del Catatumbo proponemos un centro de salud por cada corregimiento. El conflicto armado de la zona ha sido en gran parte el culpable del evidente atraso social. Aquí hay presencia de las FARC, del ELN, del EPL, de paramilitares, de bandas criminales, de contrabandistas y precisamente lo que buscamos con la zona de reserva campesina es la presencia real y efectiva del Estado. El presidente del Senado estuvo en Tibú y dijo que de la agenda social entre gobierno y campesinos debe salir la solución a los problemas de toda una vida. En materia de inversión social, en materia de inversión en infraestructura, en materia de un plan de sustitución de cultivos que le brinde alternativas a los campesinos de la región frente al cultivo de la coca. En otras noticias, la libreta militar ya no sería un requisito para acceder a un empleo si se aprueba una iniciativa de la senadora Alexandra Moreno, la cual ya inició su trámite en el Congreso. Con esto se busca garantizar el derecho al trabajo y a la educación superior sin límites. De esta manera, las empresas ya no exigirían la libreta militar como requisito a la hora de adquirir un empleo. Estamos, a través del proyecto de ley, eliminando este requisito para que los empleadores puedan utilizar todos estos jóvenes en sus trabajos sin necesidad de que tengan o que cumplan el requisito de la libreta militar. Es una ventaja porque siempre uno va a buscar empleo y lo primero que exigen es la libreta militar. Eso debería cambiar de estar ahí todo el tiempo exigiendo un requisito militar. El trabajo está difícil de conseguir y además hay muchas personas que no tienen de pronto la posibilidad de acceder a lo que cuesta la libreta militar. Con esta iniciativa también se pretende que el Estado baje los costos que tienen que pagar los remisos a la hora de adquirir su libreta militar una vez cumplan su mayoría de... Se ha establecido ya un mínimo para los costos de libreta militar. Vamos también a revisarlo dentro de la misma ponencia que es oportuno hacerlo. El proyecto acaba de iniciar su trámite en el Congreso y de aprobarse contribuiría a disminuir con la informalidad de los jóvenes, los cuales representan el doble de la tasa de desempleo nacional. El Congreso le pondrá freno de mano a los conductores borrachos. En septiembre será radicado el proyecto para prevenir que más personas sigan muriendo por cuenta de irresponsables al volante. El presidente del Senado dijo que es partidario de castigar severamente a los conductores borrachos que causen más muertes a colombianos inocentes. A mí me parece importante estudiar obviamente aumento de penas para evitar que salgan libres aquellos que asesinan o cometen lesiones personales al mando de un vehículo en estado de embraguez. Y en eso coinciden todos los senadores que hacen parte de la comisión que legislará para poner fin a este flagelo. Aquella persona que maneja ebria es un irresponsable, no es un enfermo mental y por tanto se tiene que endurecer las penas. También se propuso que los conductores borrachos tendrán que pagar elevadas multas si quieren recuperar sus carros. Sino que haya una multa, un ejemplo equivalente a un 50-60% del valor del vehículo. El presidente del Congreso dijo que esta vez el proyecto será sacado adelante porque cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos. La Comisión de Derechos Humanos del Senado continúa su recorrido por las cárceles del país. Esta vez el turno fue para la de Santa Marta, centro de reclusión que tampoco escapa a los problemas penitenciarios. Hacinamiento, mala atención en salud y deficiencias en la infraestructura son solo algunos de los problemas que tiene la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta. En el patio donde estoy yo, en el patio 5, hay 85 personas, duermen en mal, duermen en las rejas de los baños, en los baños tirados. Los servicios de salud muy malísimos, o sea, no nos dan las medicinas, Caprejón no nos da las medicinas. Tengo osteoporosis y he sufrido dos branturas aquí. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado escuchó a los internos y se comprometió a buscar soluciones en el nuevo código penitenciario que será tramitado en el Congreso. Vamos a presentar otro proyecto de ley que busca que solamente se lleven a la cárcel quienes han sido condenados y no sindicados. ¿Por qué razón? Porque hoy el Estado colombiano se ve abocado a deudas por más de 20 billones de pesos. El senador Espíndola dijo que buscará también que los jueces de garantías despachen desde las cárceles como medidas con gestión efectiva. El senador santandereano Mauricio Aguilar emprendió un recorrido durante nueve días por los departamentos de Santander y Boyacá, donde revisó el estado de las vías que comunican los dos departamentos y recogió la problemática de la gente. Fueron nueve días donde se recorrieron 33 municipios y se encontró que uno de los principales problemas es en materia de infraestructura vial. La falta del apoyo del gobierno local para poder solucionar este gran problema que tenemos para la venta y comercialización de los productos. La posibilidad de la pavimentación de esta vía que nos une a los departamentos de Boyacá y Santander. Por otro lado, la situación del sector agro y lechero no es la mejor. Afirman que las importaciones los está afectando. Los mercadeos no se nos están comportando como tal. El campesino ha estado sufriendo unas bajas de precio alrededor de 200 pesos en litro. Para frenar este problema, el senador Aguilar dijo que se requiere de manera urgente la tecnificación de estas empresas. Por eso se requiere que cada día el gobierno nacional entregue mayores apoyos al gobierno, a estas familias campesinas, familias paneleras de los lácteos. Con respecto al tema de vías, el congresista se comprometió en trabajar para mejorar la conectividad de los pueblos apartados y de esta manera mejorar el turismo, generar empleo y desarrollar la economía de la región. Los senadores hicieron un balance de los tres años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Destacaron los avances en economía, relaciones internacionales y temas sociales. Los senadores hicieron un balance favorable de los tres años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Una política fuerte, significativa y que tenemos que valorar, por ejemplo, alrededor del tema de los vulnerables de Colombia, de reconocer a las víctimas, de promover el proceso de paz muy necesario para Colombia. El gobierno nacional ha previsto lo necesario para no tener afugias de recursos y poder tener verdaderamente la inversión social y reactivar la economía. Podríamos resaltar en temas muy importantes el manejo de las relaciones internacionales, sobre todo con países fronterizos como Ecuador, mismo Venezuela. Sin embargo, el senador Juan Lozano manifestó sus reparos en materia de seguridad. Hay un deterioro en indicadores críticos de seguridad, ha revivido la extorsión, se ha perdido terreno en materia de seguridad, todo con la ilusión de paz. Gobierno y partidos políticos anunciaron que no se permitirán alianzas o coaliciones de partidos minoritarios con miras a las elecciones del próximo año. Partidos como el Verde, Progresistas, el Polo Democrático y el Movimiento Mira quedarían en la cuerda floja de no superar el umbral del 3% para los comicios de marzo del próximo año. En caso de que no logren obtener más de 450 mil votos, el presidente del Senado anunció que presentará un proyecto para que preserven su personería jurídica. Que pudieran afrontar debates electorales posteriores, que tuvieran acceso a los recursos del Estado, a los medios de comunicación, así no alcanzaran el umbral. Ese sería un acto legislativo que habría que tramitar en el Congreso, que además en términos de tiempo consultada, la registraduría informalmente podría ser viable. Sin embargo, partidos como el Verde anunciaron que el umbral no los trasnocha. Nosotros vamos a superar el umbral, así que estos problemas no son un problema importante para nosotros. Los progresistas, en cambio, cuestionaron que cabecillas de las FARC sí lleguen al Congreso mientras que a las minorías se les cierren las puertas. No nos parece justo, no nos parece democrático que mientras unos entran, que han estado en contra de la legalidad del país, los que hemos estado en la legalidad del país tengamos que salir porque no hay una salida política. Las minorías anunciaron que redoblarán sus esfuerzos para conquistar a los colombianos en las urnas. Amanabén es un corregimiento que se encuentra a 30 minutos en lancha de Inírida, al sur del país. En ese noticias estuvo allí con el senador Mauricio Espina y constató a través del caso de Ginipaola Flores la precaria situación de salud de sus habitantes. En Amanabén, corregimiento de comarido del departamento de Bichada, no llega a una brigada médica hace por lo menos siete años. En Amanabén está el dramático caso de Ginipaola Flores, una niña de 13 años con parálisis cerebral que hace más de seis meses no veía a un médico. Hay veces yo tengo que ir, dejar bota a ella porque no tiene que cuidar, nadie yo sola no puede. La brigada médica que la visitó lamentó la falta de cuidados para la menor. Por el momento pues no ha sido controlada, no ha tenido una supervisión médica, no tiene medicamento, no tiene tratamiento. El senador Mauricio Espina señaló que es una tragedia la falta de atención para esta niña y los habitantes de esta colonia que están expuestos a enfermedades como la malaria, el paludismo, entre otras. Pues me da mucha tristeza que en un país que se gasta 40 billones de pesos al año en salud, en estas zonas tan alejadas y donde está el bastión de la megadiversidad, no hay inversión del Estado para la protección del derecho de la salud de la gente. Allí se encuentran a la expectativa de una jornada de vacunación a atención médica que llevará el gobierno a esta zona. En crisis se encuentran los agricultores dedicados a la producción de la uva en el Valle del Cauca. Así lo denunció el senador Germán Villegas, quien de paso le pidió al gobierno soluciones de fondo. Más de 3.000 cultivadores de uva en el centro y norte del Valle se encuentran en una profunda crisis debido a que están produciendo a pérdidas. Mientras venden la roba de uva aproximadamente a unos 15, 20 mil pesos, los costos de producción hacen que la roba esté en unos 24 mil pesos, o sea que están perdiendo dinero. El senador Villegas explicó el por qué los productores de uva del Roldanillo, Toro, Bolívar y la Unión en el Valle están en quiebra. Se están permitiendo importaciones de Perú y Chile de una uva con la que no se puede competir, porque allá se subsidia, allá se alienta la producción, aquí no. En los próximos días será citado el ministro de Agricultura al Valle para que responda sobre las medidas de choque que el gobierno piensa implementar con un gremio que lleva 30 años de traición. En Inírida, el senador Mauricio Espina condecoró al batallón Próspero Pinzón y a su comandante, coronel Carlos Mateus, por el trabajo humanitario que vienen haciendo con las comunidades en este lugar tan alejado de la geografía colombiana. Teniendo en cuenta que Inírida es una zona apartada con pocos recursos, el senador Mauricio Espina le hizo un reconocimiento a este batallón por la ayuda humanitaria prestada a la comunidad. Un batallón llevándole salud a los indígenas, llevándole salud a las comunidades y una comunidad agradecida y una comunidad que resalta la labor del batallón. El coronel Carlos Mateus recibió con beneplácito este homenaje al ejército de este departamento, que hace brigadas médicas y atiende las necesidades de quienes viven en esta zona. Una jornada humanitaria en la cual se logró hacer eso, un aporte a esas personas que estaban por allá en esos sectores. El senador también reconoció el aporte del ejército a la salud y educación de sus habitantes. Acompañamos al senador Manuel Virgüez a hacer un recorrido por Vélez y en ese municipio de Santander se le rindió un tributo a la vida, al agua y al medio ambiente, también al deporte. Las calles y carreteras de Vélez se convirtieron en el lugar propicio para lanzar la campaña Movilízate por el Agua. Los espectaculares paisajes santandereanos fueron los mejores aliados. Y por eso estamos aquí, dando ese mensaje claro de movilizarnos por el agua, una forma de recompensar, de agradecerle a la naturaleza por estos hermosos paisajes, por el agua que nos da y por el aire que respiramos. La campaña del senador Virgüez se extenderá a todo el país y en ella se combina deporte, conservación del medio ambiente y por supuesto siembra de árboles para preservar la vida. Voy a tratar de cosechar lo que estoy sembrando, a futuro voy a necesitar mucho de ellas y no solo para mí sino para las siguientes generaciones. La gente en Vélez se siente orgullosa, dicen que viven en un verdadero paraíso. Me siento muy agradable geográficamente por su clima, por su topografía, por su economía, por sus habitantes. Así que para preservar la vida nada mejor que defender el medio ambiente y nuestras fuentes de agua de la mano de un buen deporte. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta ¿Qué opina de que las víctimas se sienten en la mesa de negociación de paz? Arroba Anjanicharico Es lo más sensato en la negociación. Su voz debe ser escuchada para lograr obtener un real acuerdo de paz. Arroba BMMM88 Indispensable su presencia. Ellos son las víctimas de los siniestros y tienen el derecho de exigir justicia. Arroba KNO Raya al Piso Andrés Hacen parte fundamental del proceso de paz, pues ellos son los llamados a pedir justicia y reparación. Participe en sondeo semanal. ¿Qué sanciones se les debe aplicar a los conductores ebrios? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Efraín Cepeda Expropiación de vehículos a conductores alicorados y en caso de víctimas, este debería pasar a su propiedad o la de su familia. Arroba Cristo Bustos Lástima que no hubo consenso para salvar minorías. El riesgo para la democracia es grande. Arroba Claudia Wilches Tres años desde el inicio de este gobierno y mientras el presidente considera que todo ha mejorado, la realidad nacional muestra otra cosa. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Lehová. La Comisión de Paz del Congreso confirmó que una delegación de víctimas estará en Cuba y que el informe de las mesas de paz del Congreso se conocerá en los próximos días. Analizamos ese informe de relatoría, la colaboración de Naciones Unidas y empezamos a mirar lo que será el tercer ciclo de audiencias regionales en el mes de septiembre. El senador Efraín Cepeda se refirió a algunos aspectos de la justicia transicional y dijo que no debe haber rebaja de penas para los miembros de las FARC. Que el secuestro, los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometan durante la negociación sí reciban penas plenas. El senador Juan Manuel Galán fue elegido presidente de la Comisión Primera como segundo vicepresidente asumió Emel Hurtado. El primer vicepresidente del Senado, Carlos Emiro Barriga, se refirió al nombramiento del embajador de Estados Unidos en Colombia. Yo estoy convencido que conoce desde luego a Colombia en la relación que se mantiene entre Colombia y Estados Unidos. Esa persona tiene una meta muy clara, fortalecer esas relaciones diplomáticas y comerciales. El arte llanero se tomó los pasillos del Congreso. El maestro Miguel Roairegui expuso su obra basada en los paisajes del llano y la belleza del altillanudo. Que haya una buena aceptación. Para mí es un honor que como llanero tenga la primera muestra un artista de mi región acá de forma individual. El maestro es un hombre que tiene magia en las manos. El manejo de la profundidad, del color, en las pinturas del maestro Roa está el llano colombiano. El senador Mauricio Ospina fue sorprendido por una divertida dedicatoria al estilo Pimpinela en Puerto Inirida. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Bien y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!